El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es un sonido para mi compadre Lalo, Pegaso, hoy Como Tamán, para mi amigo Calentando motores, vamos a bailar Una descarga, la Yoya Ritmo hoy, vámonos Es esa bala Y los ojos rojos Sonido La libertad Y sin seguir esposa, hoy A la familia Villalobos La quinta se pasa en crítica Doño Chachis Y mi copa de Juanito Alimoña Que que se yo Y se aceptaba animar Al Chocho a Ciberlícez El Arenal Primera y cuarta sección Que ya yo no compongo baracha Que ya yo no compongo bolero Que ya yo no compongo merengue Echale 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 La chumba La chumba Se han podido equivocar Lo que estaba Era descansando Dejando que todo se echara Que el repertorio se le agotara Y ahora es que vengo yo Cojón Mi sabor Y ahora vengo mejor que antes Porque yo vengo de atrás pa'lante Y me llevo lo que encuentre Para abrir el bogus El Fim Y ahora vengo de atrás pa'lante 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 Y yo no compongo merengue Con el jefe de jefes, el jefe de jefes, Puebla Andillana. Al negro, el rujo, dos collinos, a señor Salomón, sonido vaivén, y su nieto guanarista, Discomóvil, Bogotá. Sonido británico, a la chaparrita del sabor, Elisa, Alexa, Felina, Chino, La Güera, Cacho, Yola, Peque, Colonia, Agrico Oriental, ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Arriba, Ibi! Ese tema para los tortugas, niña, que lo que traigo es Candela, que bonito bailan las tortugas, niñas. Ese tema para mi compadre Pacharo. A los amigos de las U10, Jorge y Alexis, ¡Agozada! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Arriba, Ibi! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¿Qué pica, Ibi? ¡Eh, Candela! Ese tema hoy, a la familia Cervantes, a la familia Briones, a la Cuenza y Carlita, ¡Eh, Candela! Siempre con el Jefe de Jefes. El Jefe de Jefes, Perla Antillana. ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! Al competo en Sinchano, Barrancas, Camino y la banda de la cabeza de Juárez. ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! Al competo en Sinchano, Barrancas, Camino y la banda de Juárez. ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! Secadela! ¡Sonido! ¡Arriba, Ibi! ¡Ni Ser loco! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¡Eh, Candela! ¿Qué pica, Ibi? Arrancel y el Bavaria. De Hermita. Saragosa De Candela De Candela De Candela De Candela De Candela De Candela Sabor Sonido 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 Y para Cucho ¡Hey, Candela! Lo que se va por encima Pura Candela ¡Hey, Candela! El que juega con Candela Siempre se quema Pregunta a Ch legg Pregunta a la cohuelta Ya pudiera ¡Hey, Candela! ¡Hey, Candela! ¡Hey, Candela! ¡Hey, Candela! Sonido casito Me haijado